Cobia y tiburón señores El tiburón El tiburón Cuidado, cuidado Ahí está señores, miren Ahí lo mordisquearon un poco los tiburones Ya de pesca señores ¿Listos o qué? El compa Juan Chávez Mi compa es mi... Yo le voy, vamos por unos huachinangos Un red snapper A ver qué, a ver si quieren Está muy bonito el día Vamos a ver qué tal está el agua A ver que está calmada la ola Es que vamos a entrar y a ver qué tal nos va Saludos señores Aquí llegando al punto Matón señores Ahí nomás déjala caer en mí Bueno primer tiro señores Oh ya me lo andan picando Ahí Mira, mira ¿Uno entero le estás poniendo o la mitad? ¿Entero? Como que es algo chiquillo porque le pica y le pica Y no se agancha bien Ahí estoy aganché algo No sé qué sea Viene, viene Y en el primero señores a ver qué es No se siente muy grande Oh, no bañes Oh, no bañes Era un tiburón Se lo quiere comer Era un tiburoncío como de cuatro pies Lo venía siguiendo Sí ¿De cuánto tiene que ser el huachinango? De 16 Ok, ahorita lo metimos A ver si pasa o no pasa Ahí está el primero señores Pero se parece que lo vamos a tener que dejar ir Se mira muy chiquillo Ahí está el tiburón No sé si pase a las 16 o no ¿Es tiburón verdad? Sí, ese es tíralo ahí anda Ahí anda el tiburón, ahí anda el tiburón señores Vamos a ver Vamos a ver Dije 15 Le faltó una pulgada Vamos a dejarlo ir señores No dio la medida ¿Eh? ¿Verdad señores? Primero 15 pulgadas Vete 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 porque no te coman Sí, parece que es el tiburón Vamos, vamos El tiburón Pinche tiburón Si Que se me echa Y tengo el drive bien apretado eh Si que si Y que fuera haciendo guachinango no Pero el guachinango no arranca así verdad No, ese güey se subió para arriba Tengo que devolar Mire cuando siguió mi carnal al pinche tiburón No me digas con el ancla Lo quiero reventar güey Mira Jijela Córtale no Ahí traigo el tijuque Oh ¿Lo quieres desganchar entonces? Sí Me presta la caña Y tú Esta es la desganchada Yo no me la acerco Es el tiburón señores Y nada más Dale Déjamelo junto Déjamelo junto Sí pero putuzote Hijo de eso Hijo de eso Pega bien recio Sí te dolió Ahí está el otro abajo ¿no? Sí hay ando otro Dos No, es cubia No hombre Tú andas dos Tiburones Tiburones De este lado Hijo de eso Hasta que no nos dejen pescar Viene, viene Te digo que le deberías de cortar Ya nomás Fijamos los gachos hasta que le corte Fíjate Es que está Verde todavía Ahí andan un montón de tiburones Miren Está el otro güey ahí Sí andan Ahí llegó otro Un cuarto ¡Jajajajaja! ¡Te he emboró! ¡Jaja! ¡Te he hecho un baño! ¡Jajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Viene, viene! Esto... Está muy fuerte ah 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 ya traes al gente abajo ya 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 me agancho algo allá, nosotros ya no podemos desganchar el tiburón están muy fuertes otro tiburón todavía híjole que mala onda cuidado es mi cuidado el que? ahora que fue? brincó algo acá? me tiró el ese, te digo que le revientes para quitar el lanzuelo hay que guardar lo mejor en mí y ya se van a enredar dos tiburones señores se me cayó el ese 32 no hombre vamos por ahí lo que no 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 ya reventó si si agarra el plomo no va para no perder el plomo ahí traemos más aquí traemos más estuvo cansado eso pinches tiburón esos tiburones nos hicieron batallar bueno vamos a mejor arreglen alisten las cañas y yo le doy y me paro ahí arriba y ustedes se tratan de sacar el guachinango bueno ese es el plan nunca nos había tocado así tanto tiburón aquí en este lugar no, ahí lo traes, ahí lo traes sácalo, sácalo oh no que no y está marcando bastante aquí oh sí ese sí pasa ese ya está bueno no, es todo ese sí está bueno es todo ahorita que estamos aquí de volado el primero señores, el primero primero de buena talla ya salió ah sí, ya llegaron los tiburones también apriétale el freno apriétselo todo apriétale el freno apriétale el freno si lo tienes que levantar rápido es que le pochorro aquí a esto le volvías para acá a ver si aguantas tú el río se aguanta y la línea también vamos a ver que tú aguantes ahí le está picando cuando le pica así lo veas a lujo o qué bueno ya no se sintió así dale dale, un puntoncito a ver si se siente pesado ahí lo tienes, ahí está ya el segundo señores ya, ahora si los hallamos que no te chique el bicho tiburón si, ahí están todavía Juan, ahí están todavía abajo si, se les bajó a ver donde se reventó ahhh del anzuelo a la mejor era de tiburón mira porque lo cortó bien derechito eso, otra vez Juan vamos, sáquelo hay bastante aquí aquí está hasta el tronco como quiera están especiales de ese tamaño vamos Juan sáquelo, sáquelo si, es igual que ese ve si oh están de buen tamaño como quiera que son como de 20 pulgadas a mí yo creo que hubo un camisaje de ahí pero es una pesa más grande ok empezó a aparecer bastante aquí está la salió, salió, salió no, no lo alcanzó por ver mira lo rozó si, si le pegó poquito y ya menos se lo andaba quitando al tiburón miren ahí dejó la marca los dientes dos ya van dos señores no hombre ahí anda enfrente una cobia una cobia ahí enfrente 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 ahí enfrente déjalo caer ya ahí está ahí está ya te da ya es tuyo es tuyo es tuyo agánchate agánchate cobia el mío el mío el mío cómetelo cómetelo dale para arriba dale para arriba dale laboral no 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 espérate que tire supérate que se tire sub Halo sub Halo suelo sub lidt azne sub ahorita que lo miras se lo tira hijo de gran cara Gindulon tíralo 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 y era más adelante viene 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 vamos mass tiburón señores, ojale que el tiburón no lo agarre, que lo agarre la cobia, ya menos de la comida, déjaselo ahí nomás, es cuando lo trae más, yo no he podido tirar hasta ahorita, ahora, ahora, ay hyims, nomás la huele y se va, y yo, mira, yo te muevo aquí, ¡Ay qué cosas! ¿Dónde está el güey? No sé, míralo, míralo, aquí viene, aquí viene, aquí viene Viene, 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 viene Vente, vente, míralo, míralo, aquí viene derechito Nomás muéselo ahí enfrente de su cabeza Y si viene el tiburón se lo quitas mejor ¡Ahí está, ahí está! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Oh! Otra vez, en mí, otra vez ¡No, allá, allá, va! ¡Allá, mira! Acá, 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 acá ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Hijo de la de lo malo de eso! ¡Le hubieras puesto la espina! ¡Dale, mí, dale! Tú eres el bueno, mí, tú eres el bueno ¡Échale, échale! A la izquierda, a la izquierda ¡Sí, no, míralo! ¡Acá está, acá está! ¡Hijo de la pata! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Es todo, es todo! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no! ¡Otra vez, otra vez, en mí, otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pura adrenalina! ¡Ja, ja, ja! ¡No malo de lo que más ya! Ya no se miró ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mala onda! Se nos perdió ¡Ya no se miró, ¿verdad? A la frente, cerca, ahorita, que vamos para allá otra vez ¡Sí! Bueno, alisten sus cañas Alisten sus cañas para el resnapper Él está comiendo, está comiendo el deli ¡Oh, acá Juan ya agarra otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, nada! ¡Oh, ahí se cuesta! Ese está bueno, ese que trae Juan Y si es guachinango, ¿verdad? ¡Sí! La forma que está peleando es guachinango ¡Sí! ¡Liene, llene! El número 3, señores, el número 3 ¿Qué es? ¡Oh, sí, ahí viene! Es guachinango Está bueno, está bueno Es como al mismo tamaño de los otros Ahí está, señores, miren Número 3 ¡Ja, ja, ja! Es todo ¡Ahí está! Ahora sí, Esni Ya se enganchó, Esni ¡Vamos! Esni con su primero ¡Vamos, vamos, Esni! Está chiquitito Ah, sí Pero sí pasa, ¿no? Sí, sí pasa Primero de Esni, señores También como de la misma medida Unas 22 pulgadas Ahora, vamos, Esni Vamos, Esni ¡Eso está bueno! ¡Eso está bueno! Ahora sí, se enganchó, Esni ¡Ja, ja! ¡Sácalo rápido! Es guachinango ¡Vamos, Esni, vamos! Esto te va a ayudar ¡Y, no! Ya me enganché acá con los anzuelos Te iba a ayudar Pero ya no pude ¡Bácalo! Antes, Esni Antes de que te lo hagan el tiburón Ya no pude No se dejan No, pues no se dejan tan grandes ¡Eso está grande, Esni! ¡Eso está grande! ¡Sí, tiburón! ¡Sí, jesu! ¡Shark! ten cuidado Zmi porque dan unos calones bien feos de repente le corto Zmi dale le voy a cortar no se ha podido señores, nos están haciendo batallar mucho los tiburones, nos están rompiendo todos los líderes es un gran uno me está clavando mucho si no me lo quita el tiburón y ya viene el tiburón de atrás de él mira lo habían mordido de la cola ya salió uno grande señores pescadito que acabo de sacar ahí está dos, tres mira y buena mordida mordida que le dieron abajo en la panza si la mordieron en la panza también o no ese ahí lo mordisquearon un poco los tiburones ahorita que lo estaba sacando hay mucho tiburón estamos batallando para sacarlos pero aquí andamos señores bueno señores pues acá andamos todavía terqueándole pero ya se nos está terminando el tiempo acá ahora ya nos venimos a una plataforma aquí le estamos tirando hasta ahorita pues sin resultados muy buenos nomás un tiburón que ganchó a Esmi otro tiburón y otro tiburón que me rompió a mí la línea también mucho tiburón y bueno pero aquí llevamos ya unos cuantos huachinanguitos como quiera miren nada más que chulada ahí están ahí están nomás queriendo vamos a movernos señores porque aquí no hubo nada no sé no es